¿Qué tal gente de YouTube y gente que no me esté viendo por YouTube? Bienvenidos a otro episodio más de Halo 5, para ser exactos, el episodio número 4, con la misión 4 que es esto. Ni idea de qué era eso, pero bueno. Vamos a continuar la historia donde lo dejamos con el equipo Siris en la estación Meridian. Esta misión no tiene cinemática inicial, puesto que ya iniciamos, pues ya en corto. Justo donde lo dejamos. Vengan a la ciudad y hablaremos. Confío en que no causarán problemas. Nos reuniremos en breve. Tanaka, ¿cómo nos recibirán en un sitio tan ríjido? ¿Es una colonia fronteriza? No muy bien. Lo mejor que podemos hacer es bajar las armas y no tirar nada. Pues vamos a ver cómo nos va. En esta misión vamos a caminar tantito. Y después vamos a entrar a unas minas, donde hay algo foco. Y nos parece que en esta misión es donde tratamos a jugar al guardia. Y nos parece que en esta misión es donde nos ayuden. Aquí somos una familia y vamos a responder como tal. Quiero que sepan que hemos recibido una ayuda inesperada de la UMSC. Este año es mi día con la misión y han salvado a los nuestros. Se irán tan rápido como llegaron, pero hasta ese momento los tratarán igual que a los empleados de Ian Dormund. Si alguien nos molesta, se traerá conmigo. ¿Entendido? Es una IA. Es una IA. ¿Qué le pasa? Parece que está roto. Es el descontrol. En fase tardía, por lo que parece. Seguro que explica el solucido por si se tiene los otros casos. Les di la bienvenida a mi hogar. Muestren su educación y no discutan acerca de mi salud. Por supuesto, gobernador. Discúlpenos. Estamos buscando a otro equipo de Spartan. ¿Por qué hay tantos Spartan? Porque ahora no tengo noticias de otros agentes de la UMSC por aquí. Pero hasta ahora se han votado bien. Echen un vistazo, pero que sea rápido. Cambio y fuera. ¿Por dónde empezamos a buscar? En un sitio como este sacaremos más información a otras personas. Frente en dos. Por supuesto, gobernador. Discúlpenos. Escuchar a los residentes en la estación. Vamos a ver. ¿Estabas con alguien en el puesto? No. Oí que no se trata para mí y subí uno a uno. Cuando el inicio se navegó sobre el volumen bajo en la otra dirección. ¿Qué rumbo llevaba? Iba hacia la estación. Y volaba muy rápido. Brawler. ¿Qué crees que andaba entramando? Nada bueno. Supuse que no joder informar el eslabón. Gardaer. Hablaré con el gobernador Sloan para ver qué quiere hacer. ¿Viste una nave? ¿Tenía alguna marca? Al diablo UNSC. No es problema mío que sus amigos no les dijeran dónde se estacionaron. Deberían sincronizar mejor las horas de descenso. ¿Oyeron? Parece que era una nave UNSC. Qué poco amigable, ¿eh? Pero bueno, ni hablar. ¿Qué pasa con tu red o comunicaciones? Llegaba una señal de radio. Una llamada de auxilio. Pero la torre se incendió y... Está bien, Ed. Calma. Te harán efecto los analgésicos. Escuchamos por eso, ¿eh? Cosas. Seguía de las cuevas. Y luego libros. Y luego... Nada. Puede que podamos ayudar. ¿De dónde procedía la transmisión? Increíble. La UNSC llega como los buitres para llevárselo nuevo. ¿Sabes qué? Nuestros amigos de Apogee son fuertes. No piensen que se saldrán rápido con la suya. Espera. ¿Qué dijo Apogee? Ya tenemos una ubicación. Atacaron a Apogee y se vio una nave de la UNSC irá allá. Busca una terminal. Ya se ha armado prestación Apogee. Parten a mi esposo de localizar un terminal de red adecuado. Ocupate. Nos vamos. Ya obtuvimos información de estos no tan amigables pueblerinos. El otro día penetramos a través de lo que había sido un bosque. Agujeramos el cristal y nos topamos con una cueva de formación natural. Había aún vida vegetal y charcos de agua en reposo. Con pequeños escrabajos blancos saltando dentro. Después de la cruz del inerde. Esos bichos me alegraron el día. No entendí nada, pero qué interesante. Vamos a ver. Eso es Spiderman. Hoy se ha estrenado Spiderman, por cierto. El día que grabo hoy es medianoche del 16 de diciembre de 2021. Quién sabe cuándo subo este video. Creo que tres días después. ¡Chinita! ¿Qué tal va todo? ¡Chinita! ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal va todo? Gobernador Sloan, ordena bloquear distrito. ¿Y qué distrito es este? Distrito 12, distrito 9. Ah, terminal. Accediendo al terminal. ¿Acaso les di permiso? Perdón. Tiene una nave de la UNSC cerca de la estación de Apollí. ¿La UNSC en Apollí? ¿Por qué están por todo el planeta? Con tu permiso. Nos gustaría preguntárselo a nosotros mismos. Hay un pelicón de Caracanel y puertas de Estación Meridiana. Con su permiso. Vamos a ir a preguntarle a nuestros amigos. Subió la pelica. Estación Meridiana. Creo que esta es toda la misión, ¿eh? Entrando en el pelicón. Entrando en el pelicón. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Sí. Esa fue toda la misión de Estación Meridiana. Bueno, este va a ser un solo video. No crean que voy a hacer un video de Estación Meridiana. Porque esa misión fue una payasada. Nada más hablamos con los pueblerinos. Esta va a ser otra misión también. Este video va a tener dos misiones. Sin confirmar, dice. Y también es con el equipo Siris. Informe sin confirmar. También sin cinemática. Parece que tenemos escorta. Me sorprendería que no fuera así. Seguro que es que aún me gusta tener un NSC rondando por aquí. La dama tiene. Estamos aquí para vigilar mientras ella es un vistazo. Nada personal. No hay que disculparse. Encontraremos a los objetivos. Prometeo. Déjenos. El dinero. El dinero. El dinero. Pero no tiene que hacerlo. ¿Qué demonios? Me dieron. ¿Qué? ¿Vamos? Se están cubriendo. Disparen a todo lo que se muere. Una plaga de Prometeo. Exacto. ¿Qué te queda? 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 Cuidado. Cuidado. No podía más. Di uno. por andar escuchando la conversación es tanaka y boxeo me dispara bien tanaka perfecto y 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 son dos y y y y y y a ver y 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 una consola en el muelle de despliegue y mira esto parece un mapa de la estación apogee lleva al interior de la montaña trayectoria marcada por la puerta hacia las minas y 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 Ese es un par tan loco. Habla chido. Vámonos. ¿Franco tiradores? ¿Los prometemos custodia en este plan? ¿Franco tiradores? Es levinario. Ahí te voy. Qué maravilla. Avancen. ¡Copiado! ¡Que arriben al soldier! ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Todo copiado! ¡Uno menos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puedo! ¡Voy a la mano! ¡Voy a la! ¡Voy a la! ¡Voy a la! ¡Voy a la! ¡Voy a la, ¡Voy a la! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Qué buen tiro, eh! Y me vinieron a apoyar ya Perfecto Ahí voy Bien copiado Apunten al sol Bueno vamos a agarrar el normal Tomen esa posición Comprendido En la ubicación Recoge esa arma Vamos rápido Sin problema Copiado Derribe el sol El enemigo busca cubrirse Comprendido El enemigo busca cubrirse El enemigo busca cubrirse Estoy abriendo la Spartan No veo señales de que el equipo azul haya combatido aquí Apuesto a los programatorios Todos llegaron No todo lo que ocurre tiene que tener sentido Eso es cierto No es un fusil Perfecto Vamos a hacer asesinato Ay cabrón ya me dio Muy bien Destrocedan Para ti Entendido Lo conseguí Calga Voy Me están dando Arriben al sol Recibido Para ti Avance Estoy en ello Recibido Lo conseguí Fuego Toma esto Spartan Tú mandas Que alguien tome esa arma Entendidolo No Tengoalie ¡Tengo que ira! ¡He salgado, hombre! ¡Esto es comenzado! ¡Sin volver! ¡Sin volver! ¡Sin volver! ¡Sin volver! ¡Sol.gex! 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 Torretas automáticas Si las activamos serán de gran ayuda para el combate. Torreta de impacto. ¡A mi señal! ¡Todo muerto! ¡Avance! ¡Escóndido! ¡Como fiel está! ¡A mi lado! ¡No se acababa con él! ¡Ca! ¡Felca, yo! ¡S*****! ¡Ven! ¡A vos descanso están acá! Tomen esta arma Uy que soy, ah el Jairo, haz dones a cohetes Cuidado, buscan de cerca Avancen, apunten al soldio No puede ser que ya los mataron No, BAY, BAY, OLIMPIA BAY, VEN PARA ACA PERFECTO Perfecto, ya GG por los otros, vamos a esperar a que reiva A ver Spartan Bale Necesito que me hagas un favor Por acá debe haber otra arma Perfecto Toma esto Spartan De volada Bale De volada digo y VAMONOS Esto va a hervir Uy, cabrón Ah, Heino y sus caídas Falla de escudos Enemigo abanido Sistemas caídos ¡Arriba a los Juegos de Kroner! ¡Gyerson! ¡Gracias! ¡Los de los Juegos! ¡Los de los Juegos! ¡Los de los Juegos! ¡Más opciones o con la fuerza de reaparición! ¡Darriven al soño! 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 Maestro Spartan Tengo un soldero al alcance Sigue un soldero Hacen con un soldero ¡Apunten al soldero! Apunten al soldero ¡Una acá! ¡Me vieron! ¡Mueve la defección! ¡Me vieron! ¡Caí! ¡Ruí! ¡Mueve la defección! ¡Mueve la defección! ¡Mueve la defección! ¡Regrúpense! ¡Perdimos a Bale! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Hay registros de artefactos Roroner en Meridian. Lo habrán descubierto recientemente. Hemos visto ataques de Prometeos desde Requiem, pero ninguno así de intenso. Está claro que algo los exaspero. Prometeos desde Requiem Creo ¿Dónde es? ¿Dónde es o qué? ¿Dónde está? Estructura Roroner es el objetivo del equipo azul. Entremos. Aquí hay algo. El diseño parece de monitor. No se comunican y no parecen interesarse en los otros. Avancen, pero no les quiten el ojo. Los Forerunners sin duda tenían estilo. Parece que solo se puede ir hacia abajo. Miren todo esto. Graba todo. Más tarde le echaremos un brazo. Esparta. 10, 2, 6 ¿O por? Privacidad, por fin. Este sitio es enorme. ¿Por qué Sloan no informó de tal hallazgo? Con un... Tanaka ¿No te decía que el equipo azul no luchó contra los Prometeos, no? Creo que tampoco tuvieron que adular a Sloan. ¿Crees que Sloan los dejó aquí abajo? Creo que podría ser así. Podría ser, pero... No es seguro. Si Sloan oculta a... Los Forerunners Sobre todo tenemos bestiales de estructura. Vamos a enfrentarnos al guardia. Vamos a covalir. Ahí está ya. ¿Qué fue eso? Vamos a verlo. Aquí estamos expuestos. ¿Cierto? ¡Vamos! ¡Biche! Su presencia no es deseada en el refugio de los Guardian. Guarda. ¡Biche! ¿Eres el Guardian? ¿Eres el Guardian? Soy el orden eterno. Estoy aquí para defender a Cortana. 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 Los otros humanos tienen permitido el paso. Lamentablemente ustedes no. Suena como amenaza. Desaloje en el refugio ahora. ¡Biche! 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 Sí que era una amenaza. ¡Biche! ¡Biche! ¡Bichi! ¡Biche! ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Fuuu! ¡Gracias! 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 ¡A mí que está bien ligado! ¡Aquí te vale al espectáculo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldita esta armadura! ¡Avance! ¡Gracias! ¡Avance! ¡Recibido! ¡A mí me llamo! ¡A mi me llamo! ¡Gracias! ¿Qué diablos fue eso? El orden eterno Dijo que servía a Cortana Ya no, está claro No puede ser Otro temor ¡Madre noticias! ¡Hay que movernos! El orden protegía lo que hubiera tras esas puertas ¡Lo llamaba Guardian! Cortana está conectada de algún modo a este Guardian Así que será el objetivo para el jefe maestro Encontrado uno igual el otro ¡Vamos! Pues bueno amigos Para el que no se haya dado cuenta Eh... Yo no maté al Guardian Eterno Lo mató la Spartan Bait Si recordarán Hace... Justo antes de venir a esta parte Yo le di un cañón de incineración Un arma Forerunner muy poderosa Para los que han jugado Halo 4 y Halo 5 Y... Ella lo mató Básicamente Ella lo mató Yo no le hice nada Y es que bueno Yo estoy jugando Halo 5 en xCloud Tengo que tener una buena conexión de internet Pero desde que inicié a grabar esta misión Hasta ahorita He estado viajando De hecho Este... A través de la misión se van a dar cuenta Que como que el fondo va cambiando Y es por lo mismo que lo he grabado en lugares diferentes Este maestro estaba autopista para acceder al card Quieres saber lo que significa eso Pero es por lo mismo Pero bueno Yo creo que... Eh... Voy a seguir intentándolo Con el pésimo internet que tengo Pero bueno De momento igual voy a jugar Halo Infinite A ver qué pasa Vamos a ver Qué hay acá Ya que Bayley No sé si se puede matar Ahí va A Warden Eterno El Warden dijo que Cortana los estaba llamando No está aquí Escautiman en tamaño eh Supongo que es el Guardian A Buck no se le escapa nada Ahí va una escena de pelea eh Ahí va una escena de pelea eh Ahí va una escena de pelea eh Atención La heroína de este video La heroína de este video La heroína de este video De la que forma esto Rápido Conténgalos Equipo suyo Deténganse Deténganse 1-1-7 Quédese Stay Danced 1-7 Al suelo Señor Te ausentaste sin permiso Esta es su única oportunidad de dar la casa de paz Equipo azul Deténganse Tengo cosas que hacer Cortana es el objetivo señor Por supuesto que lo es Lo que estaba Lo que estaba Estaba Lo que estaba ¡Gracias! 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 Esto no se ve muy bien ¡Rápido! ¡Corran! ¡Gracias! ¡Ay, qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!